Fácil, sabroso y definitivamente práctico los postres de nuestra querida Arianía. Allí lo vieron y esperamos pues que ustedes lo puedan disfrutar. Yo siempre después de un buen almuerzo, pues es también recibido o bien recibido un delicioso postre o quizá a mitad de tarde. Con atención ahora a todas las damas allí en casa porque el coco tiene información importante para ustedes que quieren emprender un buen negocio. Gracias papá, de verdad que sí. Bueno, como estaba diciendo José Gregorio, hoy Rafael Nieves en nuestra sección Gerencia para Todos, nos trae unos tips de mujeres emprendedoras. Como yo lo dije aquí, empezando el programa, esos tips lo debería dar a Marisol Rodríguez. Pero vamos a ver qué nos trae Rafael Nieves. Pruébala, Marquín. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de la Comunidad de Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia para Todos. También visitar nuestro Instagram, arroba Gerencia para Todos. Nos tienen muchísimas aplicaciones. El blog de intercambio provincial pueden bajar también nuestra publicación de prensa a través de nuestra página de Gerencia para Todos. Bien, volvemos a conversar sobre las mujeres emprendedoras. Esto es muy importante. La mujer emprendedora siempre está en acción empresarial. Y, tú que nos estás viendo, puedes construir con nosotros la red de emprendedoras en acción empresarial. Tú tienes el potencial y la acción necesaria como emprendedora. Fíjense un detalle muy importante. Las mujeres son una fuente de riqueza y de competitividad. De hecho, una excelente forma de promover la productividad del mundo corporativo ha sido la incorporación de mujeres en las empresas. Pues, la diversidad de puntos de vista que las tiene, enriquece la toma de decisiones y los procesos. El monitor de emprendimiento global determinó que las empresas que han incorporado mujeres en sus consejos directivos han alcanzado una rentabilidad de tres puntos porcentuales mayor que aquellas cuyas consejos están solo presididas y constituidas por hombres. En este sentido, grandes empresas ya han establecido programas para promover a su fuerza laboral femenina que, a su vez, le genera ventajas competitivas y las posicionan muchísimo mejor. Fíjense un detalle muy importante. Las mujeres han sido particularmente dotadas de capacidades y aplicadas a los negocios. Representan poderosos factores de éxito. En primer lugar, las mujeres tienen alto poder negociador derivado de su carisma y de su resistencia. Además, tienen muchísima resiliencia, que es la capacidad de recuperación. No se desaniman con rapidez y tienen una altísima capacidad de recuperarse ante el fracaso y la adversidad. También tienen flexibilidad para conseguir soluciones. Las mujeres tienen una dotación especial de fortaleza que las hace invencibles para trabajar incansablemente hasta alcanzar sus objetivos. Así que, caballeros, vean a su alrededor y van a comprobar que es cierto. Las mujeres son excelentes administradoras, sobre todo lo demuestran en esta dificultad económica que está viviendo el país. Su capacidad de ser realistas, detallistas y minuciosas las hace excepcionalmente capaces a la hora de administrar cualquier presupuesto y cualquier conflicto económico. Tienen además comunicación para aportar mucho más al entorno emprendedor. Capacidad de ventas, tienen y logran más acceso. Son carismáticas, conversadoras y sensibles. Tienen también capacidad de análisis a la hora de tomar decisiones. Las mujeres tienen una tendencia natural a analizar mejor y más profundamente las circunstancias, congelando mejor las distintas alternativas. Socialización, se conectan mejor en redes, ampliando las posibilidades de éxito, con mayor exposición y acceso a los públicos objetivos. Además, tienen una capacidad natural multitarea, multitasking. Pueden cumplir con muchos roles y realizar muchas tareas de forma efectiva y balancear diferentes tareas para cumplir. Por eso, las vías que nos están escuchando, arren su propia máquina financiera, pueden hacerlo a través de este programa. Y que hay de nuevo, a través de esta sección, Herencia para Todos. Soy Rafael Nieves, esto es Herencia para Todos. Bueno, de verdad, excelente, Rafael Nieves, con esos tips. Mujeres emprendedoras, definitivamente, las mujeres cada día se hacen grandes empresarias. Y es porque eso, tienen una capacidad de ahorrar, una capacidad de levantarse entre las cosas cuando decaen, que es impresionante, de verdad. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con mucho más de ti, que de nuevo, totalmente en vivo, cuando son 10 para 12. ¡Gracias! ¡Gracias!